En el barrio San Joaquín de Valledupar fue capturado Juan David Moya Zárate, momento en el que se encontraba hurtando varios contadores en dicho sector. El hombre, que fue capturado en flagrancia por las autoridades en la carrera 11 con calle 11 del sector en mención, al momento de ser requisado tenía en un costal ocho contadores en su poder. Según la comunidad, el hombre llevaba haciendo dicha actividad ilícita hace varios meses, situación que ya los tenía cansados, por lo que le venían haciendo un seguimiento y una vez volvió al barrio le dieron aviso a la policía, quienes llegaron al lugar y lo detuvieron. Moya Zárate fue conducido y dejado a disposición de las autoridades competentes. 2648. Síguenos en nuestras redes sociales.